Queridos amigos, hermanos, aquí de la Iglesia Casa de Dios en Guatemala, bienvenidos a este tiempo tan especial donde juntos vamos a mover el cielo y la tierra. La Biblia nos habla, nos anima a orar unos por los otros. Y antes que comience con esta breve enseñanza sobre la necesidad, la efectividad y la naturaleza de la oración, de la intercesión, me presento, soy el Pastor Juan Cano de la Iglesia Pasión por Cristo en Madrid, España, estamos aquí visitando al Pastor Cash Luna y a su linda esposa Sonia, a su familia, esta linda iglesia. Os felicitamos por el trabajo, la gracia que el Señor nos ha dado en este momento. Quiero compartir con vosotros algo que me conmueve, que es la efectividad, la necesidad, la razón. ¿Por qué nosotros, cristianos, estamos animados por el Espíritu Santo a orar en el poderoso nombre de Jesucristo unos por los otros? Dios, quiero poner un fundamento breve, bíblico, porque he estado leyendo aquí unas peticiones que de verdad me han conmovido. Me han conmovido. He estado leyendo peticiones de familias, de deseos que quieren que su familia sea restaurada, esposas orando por sus esposos, padres por sus hijos, por enfermedades, por trabajo. Lo he puesto en diferentes grupos por salud y quiero decirle de todo corazón, querido, que nos estás oyendo, que oración, no hay ninguna situación en esta tierra que no se pueda cambiar con oración. Oración es la participación de la omnipotencia de Dios a nuestra vida. El que cree y ora puede cambiar las situaciones. No hay ninguna situación en esta tierra que no pueda cambiar por oración. Todo puede cambiar por oración. Y una forma de la oración nosotros le llamamos intercesión. ¿Qué significa intercesión? Si probablemente eres cristiano ya de muchos años, me alegro. Te animo a hacerte notas. Si eres nuevo en el reino de los cielos, te animo a que compartas tu corazón, que escribas, porque queremos aprender juntos para hacer más efectivo nuestra vida de oración. Intercesión significa sentir el corazón de Dios sobre la necesidad de otra persona. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y es interesante que Jesucristo nunca le enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí habló 35 veces de la oración. Él no le enseñó a predicar, pero sí le enseñó a orar. En una ocasión, Jesucristo estuvo orando toda la noche en Lucas 6, versículo 12. Y dice en Arena Valera, la Biblia española, que la mayoría de nosotros lee, dice que Jesucristo estuvo orando toda la noche a Dios. Pero tenéis que saber que en el texto básico, original, la constelación de ese versículo suena así. Y Jesucristo oró toda la noche la oración de Dios. Una cosa es cuando tú derramas tu corazón a Dios. Y otro momento es cuando Dios el Padre tiene tanta confianza contigo que Él te comparte lo que Él siente por otra persona. Y eso se convierte en una intercesión. Intercesión significa ver a una persona o una situación con los ojos de Dios. Intercesión significa tratar un problema de otro como si fuera el mío. Intercesión significa identificarse, tener compasión. Y ¿sabes lo que uno hace ser compasivos? Es el dolor. El dolor que tú pasaste es el dolor que comprendes. Cuando viene una persona a ti y te pide oración, y tú pasaste por esa situación, tienes compasión. Y eso te hace y te da autoridad para orar por una persona. Intercesión significa cuando tu problema se convierte en mi problema, pero mi victoria se va a convertir en tu victoria en la oración. Y tenemos que acordarnos, queridos, que la única oración que Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11, nosotros le llamamos el Padre Nuestro. ¿Sabías que el Padre Nuestro es una oración de intercesión? Me explico. No es una oración individual. Cuando tú oras el Padre Nuestro, involucras todo tu entorno, toda tu familia, toda tu casa, tu grupo, tu iglesia, tu nación, tu ciudad. Oye cómo suena el Padre Nuestro. Padre Nuestro, no solo mío. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánsnoslo hoy y perdónanos los pecados, como nosotros les perdonamos a los otros. Y no nos metas. ¿Os dais cuenta? El Padre Nuestro es una oración de intercesión que involucra a toda tu familia. Y un buen ejemplo de intercesión lo tenemos bíblicamente en una situación que comenta Mateo, Marcos y Lucas, pero en Marcos capítulo 2, del 1 al 12, dice que cuatro amigos trajeron a una persona para que el Señor le sane. Dice la Biblia que esos cuatro trajeron a este paralítico, pero como no podían entrar por la puerta, intentaron entrar por la ventana. Y como no podían entrar por la ventana, y la Biblia dice en el versículo 4, y como no podían acercarse a Él, ¿qué significa intercesión? Intercesión significa que yo, por mi relación continua con el Señor, le ayudo a otro a acercarse al Señor. Él se tiene que acercar, no lo hace, por cierta razón, no lo sé, pero en mi oración, en mi relación con el Señor, yo acerco a otra persona al Señor con mis oraciones. Este paralítico no se podía acercar. ¿Y qué hicieron los amigos? Le acercaron a este paralítico al Señor. Y eso es intercesión, que una persona que normalmente tiene que estar cerca del Señor, si esa persona por alguna razón no está cerca del Señor, tranquilo, mi relación con el Señor le va a acercar, porque la oración es omnipotente, la oración es impresionante, y cuando tú oras por una persona, esa oración tiene que ser insistente, tiene que ser continua, tiene que ser con fe, tiene que ser con perseverancia. No dejes de orar. Algunos dicen, pastor, ¿hasta cuánto tengo que orar por mi esposo? No importa, sigue orando hasta que él venga a los pies del Señor. Pastor, ¿cuánto tengo que orar por esta situación? No importa, importa solo que la situación cambie, sigue orando, sigue. Tenemos esa promesa de Mateo 7, versículo 7 y 8 y Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10, donde Jesucristo, y es interesante que dice en griego, dice en Lucas capítulo 11, versículo 9, cuando dice en español, yo os digo, dice en griego, yo os ordeno. Oración no es una opción, es una orden de Jesucristo. Oración es cuando Dios el Padre, el buen Padre, amoroso, cariñoso, quiere cambiar algo en la tierra. Él busca a una persona, como dice el profeta, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, busque a uno, a uno, a uno, a uno. Y Jesucristo se convirtió en nuestro gran intercesor por nosotros. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo. Dios el Padre busca cuando quiere cambiar algo en la tierra, el Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo, buscan a una persona, a una mamá, a un papá, a un hijo, a una persona que pueda compartir su corazón. Cuando Dios el Padre comparte su corazón contigo, eso te conmueve y sigues orando porque sientes que Dios va a cambiar esa situación. Una persona que intercede sabe algo que el otro no sabe, sabe que la situación va a cambiar. La promesa de la oración solo está sobre la promesa de la fe y de la perseverancia. Cuando leemos en Lucas 7, perdona, Mateo 7, versículo 7 y Lucas 11, versículo 9, en español dice pedid y sodará, en griego dice pedid continuamente hasta que recibiréis, busca continuamente hasta que encuentres, toca la puerta hasta que la puerta se te abre. La promesa de la oración, de la intercesión y que nadie te engañe. Ahora una vez las cosas cambian, es mentira, solo había una persona en esta tierra que decía una vez la cosa y las cosas cambiaban que era Jesucristo. Tú y yo tenemos que orar como esa viuda en Lucas 18, del 1 al 8. Había una viuda en una ciudad que vino continuamente a ese juez injusto y termina Jesucristo diciendo ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que oran y claman a él de día y de noche o digo que pronto pronto le hará justicia? Y quiero decirte querida, querido que me estás oyendo, no, no pares por favor, sigue, sigue, toca la puerta, sigue tocando el corazón de Dios, las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar, sigue orando, perseverancia es muchas veces el secreto. Y luego tenemos que aprender otra cosa cuando oramos en grupos y es muy importante que estés en un grupo de casa, en un grupo de oración, es muy importante que estés en una iglesia, es muy importante involucrarse en el cuerpo del Señor Jesucristo, absolutamente. hay tres versículos en la Biblia que dicen que si no estás involucrado en un grupo de casa, en una iglesia, no vas a recibir tu herencia, lo dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 32, 26, 18 y en Colosenses capítulo 1 versículo 12 habla de la herencia entre los santificados, por eso es muy importante que estés en un grupo de oración, en un grupo de casa, en una iglesia. y hay una promesa de Jesucristo y quiero compartir con vosotros dos palabras en griego porque el texto original de la Biblia en el Nuevo Testamento es un dialecto que se llama Koine y cuando dice Jesucristo en Mateo capítulo 18 versículo 19 cuando dice os digo que adonde dos estén de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa oración es el cheque en blanco de Dios, tú lo rellenas y Él lo cumple Él dice cualquiera cosa cualquiera cosa cualquiera cosa que te conmueve convierte lo que te conmueve lo que te aprieta lo que te oprima lo que te ataca conviértelo en una oración Él dice donde dos están de acuerdo esa palabra de acuerdo tienes que saber que en griego es una palabra muy interesante que se llama sinfoneo nosotros en español tenemos la palabra que se llama sinfonía la palabra sinfonía viene del griego que es la palabra sinfoneo y sinfoneo significa tener el mismo tono sonido o tocar la misma sinfonía pero que es una sinfonía una sinfonía es cuando un gran grupo ora o mejor dicho toca instrumento el uno el violín el otro una flauta cada uno toca un instrumento pero al fin y al cabo todos tocan una canción sinfonía en la intercesión significa ora como tú siempre oras no tienes que copiar a otro si eres el que ora como una flauta ora como una flauta si eres el que ora como un violín ora como un violín lo importante es que sea una sinfonía sea un punto que te concentres a una cosa tener tener unanimidad o como dice Jesucristo donde dos están unánimes estén unidos hay Dios el Padre en vida y vida eterna dice también en Salmo 133 pero hay otra palabra que quiero compartir contigo que en griego que es muy importante es en Hechos 2 1 que dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes esa palabra unánime en griego se llama homo thumaton homo thumaton que significa con la misma temperatura de corazón con el mismo corazón verdiente cuando se ora en grupos y vamos a decir se ora por una familia solo se ora por esa familia si se ora por una petición solo por esa petición con toda intensidad homo thumaton significa con todo corazón con todo alma con toda temperatura de corazón y te doy un consejo si quieres tener una vida de intercesión efectiva busca a alguien que tenga la misma temperatura de corazón que tú porque no todos tienen la misma temperatura de corazón en la oración que tú por eso busca a esa persona que puede decir como dijo Pedro en hechos 3 míranos míranos oro y plata no tengo pero a quien tengo a quien tengo interior te lo doy y lo tomó de la mano y lo levantó intercesión significa encontrar a otras personas también muchas veces que tengan mismo mismo corazón que tú y queridos Jesucristo es muy realista el poder de la oración no viene por la cantidad de gente sino por la calidad de gente tú puedes tener 20.000 personas orando y no es la cantidad que trae la promesa es la unidad que trae la promesa donde dos están orando unánimes juntos déjame darte otro ejemplo de intercesiones en la Biblia para que sepas que la Biblia está llena de intercesión Abraham en Génesis 18-23 oró por Sodoma y Gomorra Moisés oró en la cumbre y Josué luchó abajo en el valle lo podemos leer en Éxodo 17 8-6 que dice la Biblia que siempre que Moisés levantaba la mano Josué ganaba tú estás en la cumbre arriba probablemente tu familiar está abajo quiero decirte que el secreto está ahí arriba en tu relación con el Señor sube tus manos sube sigue perseverando la victoria viene sigue sigue no pares queridos todo es posible por favor por favor no dejes no no pares por favor sigue orando que le dijo el ángel a Daniel desde el primer día que pusiste tu corazón a orar fui enviado los ángeles fueron ya enviados el Señor ya dio la respuesta sigue orando podemos leer otro ejemplo Aarón y Moisés orando en el libro de Números capítulo 6 versículo 23 así vais a bendecir mi pueblo Mateo capítulo 15 mamás papás huid atención Mateo capítulo 15 Marcos capítulo 7 una mamá cananea sirio-finitia orando pidiendo por su hija Marcos 9 un papá pidiendo por su hijo Lucas 7 un centurión pidiendo por su siervo Juan 4 un hombre noble pidiendo por su hijo Lucas 22 31 nuestro gran maestro Jesucristo pidiendo Zimón Zimón Satanás ha pedido desarandearos pero tranquilo yo he orado por ti he orado que tu fe no falte o como dicen griegos que tu fe no pierda el color no pierda la vida no pierda la llama Hechos 12 versículo 5 la iglesia orando por Pedro Efesos 1 versículo 15 Pablo orando por la iglesia Romanos 8 26 el Espíritu Santo orando por nosotros primera carta de Juan 2 1 Jesucristo orando por el mundo Hebreos 7 25 y Romanos 8 24 34 Jesucristo orando por nosotros y una de las oraciones de intercesión más poderosas la podemos leer en un capítulo completamente Juan capítulo 17 Jesucristo orando por todos aquellos que le confiesan le siguen le aman por su iglesia y encontramos muchas veces la promesa de la intercesión querido por eso por favor siga orando siga orando coge la petición como aquí por ejemplo en este momento tengo peticiones que dice regresar que mi hijo Emilio regrese cuánto dolor tiene una mamá cuánto dolor tiene un papá cuando sus hijos no están en casa sigue orando sigue luchando no dejes de orar no dejes de orar y vamos a orar juntamente me vais a ayudar a orar por Emilio luego una hermana dice por la restauración de mi hogar si vamos a orar por la restauración de tu hogar de todo corazón por mi familia por mis hijas por salud aquí por restauración de mi familia otra vez aquí por un caso con un abogado en otro lugar pido oración por la restauración de mis estudios de mi salud queridos la oración es impresionante no te dejes engañar la oración es efectiva dice Santiago capítulo 5 la oración puede cambiar todo por eso levántate ponte esa armadura de Dios confía en el Señor en sus promesas Él dijo que todo lo que oremos en el nombre que está sobre todos los nombres Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 12-14 dice que todo lo que pedimos al Padre en su nombre Él lo dará Juan capítulo 15 versículo 16 Juan capítulo 16 versículo 13 Él dice que todo lo que oremos en el nombre de Jesús nuestro Señor puede cambiar por eso sigue orando cuando ores por una persona ora de corazón si tienes que clamar clama si tienes que llorar llora porque oración no viven de las palabras sino del corazón importante es el corazón y déjame dar un ejemplo y vamos a orar hace ya un tiempo cuando me convertí que yo me convertí a la edad de 23 años no sabía nada había perdido 16 amigos habíamos enterrado 16 amigos por la coca la heroína el sida delante de nosotros uno cogió el cuchillo se lo metió en el corazón yo no sabía nada no sabía que existía una Biblia yo no sabía nada nada el día 30 de abril 1989 a las 11 y 45 de la mañana me invitaron en una iglesia y Jesucristo se me apareció en un segundo en un segundo cambió mi vida y de repente había un deseo en mi vida leer la Biblia tener comunión con Dios leía la Biblia 7 11 horas por día buscaba al Señor y un día fui a un encuentro de oración yo no sabía nada estaba salvado tres semanas y un hombre se levantó y dijo oh Señor como la rosa en el valle de Charón sube mis oraciones hacia ti y yo estaba triste porque yo no sabía que existía una rosa del valle de Charón yo no sabía lo que era oración y me fui triste a casa era un jueves ocho de la noche y por primera vez huí la voz de Dios audible iba por la calle y en vez de ser animado en ese grupo de intercesión fui desanimado y me fui a casa triste porque yo no sabía hablar como una poesía como ese hombre y yo me pensaba Dios el Padre nunca puede cumplir mis oraciones porque yo no sabía que existía una rosa yo no sabía hablar como ese hombre y de repente huí la voz del Señor que me dijo hijo porque estás triste y dije porque yo no sé hablar como esa gente yo no sé orar como ellos y Dios el Padre me dijo hijo no estoy interesado en tus palabras estoy interesado en tu corazón y ahí comprendí que hay personas que dicen las palabras correctas pero su corazón está lejos de Dios y hay otros que algunas veces no le no tienen palabras sino solo lágrimas hay una promesa que los que buscan a Dios Él te va a recompensar y vamos a orar junto para estas lindas personas que todas estas lindas personas que han escrito aquí tienen el derecho ellos tienen el derecho que Dios el Padre le ayude y Dios el Padre quiere ayudarles pero necesita alguien en la tierra que reclame la justicia de Dios la gracia de Jesucristo sobre esas personas y quiero animarte busca al Señor cultiva una relación profunda amorosa cercana con el Señor porque quiero decirle de todo corazón querido oyente que Jesucristo Él dice en el profeta Malaquías 3 versículo 18 que Él hace una diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven y hay gente que tiene mucha fuerza en oración y yo siempre me pregunté ¿por qué hay gente que tiene tanta fuerza en una oración en público? ¿y sabe lo que me di cuenta? que gente que ora mucho en público ora poco en secreto las oraciones de Jesucristo en público eran cortas y precisas pero su relación con Dios el Padre era profundo íntimo y largo la intercesión no vive de muchas oraciones muchas palabras sino de la fe de la perseverancia de la compasión en el momento una hermana me vino y me dijo pastor estoy embarazada y le han diagnostizado que mi hijo está enfermo va a nacer con una enfermedad irreparable puede orar por mí yo me fui para casa y cuando me levanté por la mañana el Señor me trajo esa petición a mi corazón y me dijo acuérdate que prometiste orar por ella oré por ella pero de todo corazón convertí a ese bebé en mi bebé sentía el dolor de esa mamá lo sentía era insoportable pero de repente algo pasó que su dolor se convirtió en mi oración y mi oración se convirtió en su victoria vino a la iglesia la vi andar y le dije hermana ven y le dije el Señor me ha dado una palabra tu hijo va a nacer completamente sano ella se quebrantó dice pastor pero los médicos le dije si los médicos no han mentido tu hijo estaba enfermo pero ahora tu hijo está sanado ya hace unos meses que le pudimos presentar ese bebé sano porque para Dios nada es imposible clama búscalo arrebata el reino de los cielos sigue luchando la buena batalla no dejes orar por favor ora por tu hijo ora por tu esposo ora por tu hogar ora por tu trabajo no dejes de orar la victoria está pronto delante de la puerta yo os quiero invitar si estáis en casa a donde estéis que orad junto conmigo y vamos a orar por estas lindas personas voy a ponerle las manos porque si alguien conoce el corazón la petición la petición y la necesidad de cada uno es el Señor y os pido por favor que me acompañéis unánimes homo simatón acuérdate acuérdate sinfoneo una oración un corazón una petición una victoria y Padre de todo corazón oramos por todas estas lindas personas querido Padre en nombre de Jesús nadie mejor que tú conoce su necesidad Padre te traemos cada nombre cada dolor cada lágrima cada necesidad Padre en el nombre de Jesús querido Espíritu Santo que tú estás con ellos Señor Jesucristo Rey de la Gloria abre los cielos derrama tu bendición sobre ellos ayúdales líbrales bendíceles hazle justicia Espíritu Santo te pedimos que demuestres la abundante riqueza de la gracia sobre cada uno y Padre de todos queremos decirte de todo corazón gracias porque tú eres el Dios que oye el Dios que siente con nosotros Padre gracias que le vas a dar a cada uno la victoria por tu gracia por tu amor nadie se lo tiene que ganar eres el Dios compasivo lleno de amor lleno de cariño y proclamamos en el nombre de Jesús la gracia de Jesucristo sobre cada petición sobre cada persona y sobre cada situación querido Padre gracias 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 que tú le vas a ayudar en el nombre de Jesús querido Padre amén de Jesucristo de Jesucristo Gracias por ver el video